hola de nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de photoshop en la cual os quiero contar cómo usar el canal de sombras conocidos a dow es un canal que va a representar como aquí veis en la imagen lo que serían las sombras del proyecto veis esta es la imagen rgb de ese render y estos son las sombras que se producen en la citada escena según la iluminación que tenemos en este proyecto aquí se puede ver como según la entrada de luz se generan una serie de sombras esta opción nos va a permitir potenciar o disminuir ese soleamiento dentro de la imagen vale para ello vamos a descargar ambos archivos estos que tengo aquí de ejemplo pero podéis usar los que tengáis de vuestras propias infografías de vuestros renderizados es simplemente seleccionar el canal de shadow he dejado aquí unos links para que descarguéis ambas imágenes para ello nos vamos al apartado de archivo secuencia de comandos y cargar archivos en pila seleccionamos ambas imágenes el shadow y el rgb aceptar y ok photoshop cargará cada una de las imágenes en una capa diferente forma que podamos trabajar con las capas perfectamente superpuestas para que funcione bien shadow es muy importante que uséis el modo de fusión de estar este que tengo aquí este modo de fusión intensifica las sombras dentro de la escena yo tenía que una imagen bastante plana donde no había mucha intensidad de sombras y con esta opción que tengo aquí disponible puedo potenciar un poquito quitando opacidad las sombras que tengo aquí también hay una opción bastante interesante que es desenfocar estas sombras de forma que funcionen un poco mejor y no sean tan duras dentro del proyecto para trabajar de forma no destructiva vamos a subir la opacidad al 100% y vamos a convertir la capa en objeto inteligente una vez convertida en objeto inteligente ahora sí podemos bajar un poquito la opacidad para que no influyan tanto en la visualización y nos vamos a filtro desenfocar desenfoque gaussiano esto produce un desenfoque en la sombra vamos a ver aquí la previsualización cómo está funcionando esto sería el estado sin ningún tipo de ese enfoque gaussiano y si voy subiendo el valor se va desenfocando esa sombra y son un poquito más suaves que van a funcionar bastante mejor dentro del proyecto este sería por lo tanto el sistema de trabajo con el canal de sombras es bastante sencillo únicamente tener en cuenta ese modo de fusión que mejor va a funcionar para este tipo de canales que es el modo de fusión de estar este de aquí y la intensidad la que queráis marcar vosotros en el proyecto y el desenfoque gaussiano igualmente si queréis desenfocar un poco esas sombras pues siempre tener posibilidad de hacerlo mediante este filtro aquí tengo otro ejemplo el de la vivienda que hemos visto ya en otras lecciones con ese canal de sombras este que tengo aquí ya sabéis podemos bajar opacidad para que no influya demasiado en la escena y muy importante hacer ese desenfoque gaussiano para que funcione mejor porque si no fijaros que se marca demasiado esa sombra que en este caso por la configuración del renderizado no tiene una gran calidad en cuanto a las subdivisiones y cálculo de lo que serían las sombras del proyecto por lo tanto nos vamos a filtro desenfoque gaussiano veis como mejora bastante el aspecto de las sombras si no tengo aplicado el efecto queda bastante mal vamos a subir un poco el valor de desenfoque gaussiano no demasiado aquí un poquito y este es el efecto con el cual yo puedo intensificar un poco más determinadas partes de las sombras de mi proyecto también podría si en alguna parte del mismo no me convence aquí funciona muy bien por ejemplo en esta zona de aquí donde está la carpintería si en algunas partes del proyecto como por ejemplo está hasta aquí se quedan muy oscuras o estas del interior también oscurece un poquito las sombras esta capa que he introducido yo puedo aplicar como siempre una máscara de capa a esta capa de aquí de sombras y pintar con el pincel de color negro con un diámetro que sea adecuado tipo esto veis estoy pintando en negro sobre la máscara y lo que hago es que oculto parte de la información de esta capa que tengo de sombras entonces pintó y un poquito en esta zona de aquí también quiero que no se marquen tanto las sombras o esa de allí ya tendría esa capa ajustada como a mí me interesa que es marcando un poquito más potenciando determinadas partes del proyecto a través de la iluminación del mismo que la verdad es que funciona bastante bien es un sistema bastante sencillo bueno hasta aquí nada más era simplemente contaros cómo funciona esa capa de shadow 1 que hemos visto esta que tengo aquí y espero que la pongáis en práctica que la uséis en vuestros proyectos porque la verdad es que dan bastante mayor fuerza a las imágenes hasta aquí nada más me despido y nos vemos en la siguiente lección chao